Lamentablemente ahora con un tema que no nos alegra, vamos a saludar a continuación al comisario inspector, licenciado José Luis Funes, jefe de la departamental de San Martín, porque balearon a dos policías anoche en ese departamento, más precisamente en Palmira. Comisario, ¿cómo le va? El gusto de saludarlo aquí en la pantalla del 7. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, el gusto es mío, señor Sobles. Buenos días también a toda la audiencia. Cuéntenos, ¿qué fue lo que sucedió y dónde? Lo que ocurrió anoche fue un hecho desgraciado en jurisdicción de Palmira, un lugar que se llama La Palmira, muy conocido para toda la gente del lugar. Dos policías que estaban patrullando, que estaban realizando tareas de prevención y observan a dos sujetos ahí que estaban utilizando la oscuridad a la noche y bueno, cuando los van a identificar, estos dos efectivos, los sujetos intentan salir escapando, logran alcanzar a uno de ellos y los reducen, los mantienen en el piso y el sujeto de los restantes se vuelve para ayudar al amigo que lo tenían seducido y bueno, efectúa disparos de arma de fuego contra los efectivos y desgraciadamente terminan las dos efectivos lesionadas con arma de fuego. Ahora, digamos, esto ha sido un hecho fortuito dentro de todo, más allá de lo que lamentamos, la situación de las dos efectivas policiales, pero evidentemente han tirado quizás a matarles o qué nos puede contar al respecto. Sí, gracias a Dios, podemos estar contando que los efectivos están internadas fuera de peligro en el hospital Presupato de San Martín, pero como usted dice, sí, podría haber sido un hecho mucho más desgraciado. Totalmente el delincuente utilizando la oscuridad, pero también un arma de fuego es que seguramente los disparos los efectuó a muy corta distancia y los efectivos, gracias a Dios, pudieron resistir que las lesiones no hubieran sido de mayor gravedad. ¿El comisario quedó detenido, este sujeto, o uno de estos sujetos, o no? Lamentablemente, por cómo se produjeron los hechos, lograron escapar los dos. Y no tenemos hasta ahora mayores datos porque fue algo muy rápido. Tenemos solamente la descripción de uno de ellos. Y bueno, esperamos durante el transcurso del día, cuando la investigación vaya avanzando, obtener más datos porque anoche, con la oscuridad, no se pudo terminar bien o hacer un satriaje. Policía científica también está trabajando todavía en el lugar, así que la investigación está continuando y bueno, sí, tenemos esperanza de poder encontrar estos malhechores. ¿Tiene el detalle de qué arma utilizaron? El arma no la tenemos precisamente porque científica no terminó de trabajar en el lugar. Entonces, las policías lesionadas, las heridas que tienen, no permiten tampoco establecer el calibre del arma. Tienen orificio de entrada y salida. Al no contar con el proyectil, no podemos determinar el calibre. Perfecto. ¿Y nos repite cuál es el estado de las dos policías, por favor? Sí, para darle tranquilidad a las familias, están fuera de peligro, están bien. Algunas de ellas se las va hoy día seguramente a intervenir quirúrgicamente. Esos son ya trámites internos del hospital, pero están fuera de peligro. Bien. Repetimos, horario y lugar en donde se dio este episodio. El horario fue anoche a las 23 horas en el parque La Palmira, de la localidad de Palmira, San Martín. Bien. Comisario, le agradecemos mucho el contacto. No, muchísimas gracias a usted por interesarse. Muy amable. José Flores, ahí está el comisario a cargo de la distrital del departamento de San Martín, contándonos esta situación, ¿no? Increíble. Le piden que se detengan a dos personas y directamente balean a las policías. Terrible. Por suerte no pasó a mayores. Están fuera de peligro, internadas. Las dos con lesiones por arma de fuego, pero fuera de peligro.